Hoy en Estación Norte comenzaremos con Daniel Miranda, director de Conarte Juárez y en Pasillo Literario una charla con Oscar Flores que nos leerá también un fragmento de su obra. Transmitiendo desde La Rodanteca, en el espacio interactivo La Rodadora, comenzamos. Bienvenidos a un número más de Estación Norte, revista cultural de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo soy Blas García Flores. Gracias como siempre por sintonizarnos en el 44.3 en su televisor digital, así como de seguirnos en las redes sociales, en Facebook en UACJ TV Oficial y en YouTube en el canal UACJ TV. Iniciamos como siempre con una lectura. En este caso, del maestro Luis Arturo Ramos y de su novela Miki y sus Amigos. Su nombre verdadero es Nora, aunque haya resuelto renombrarse Paula por razones que consignaré más adelante. Vive buena parte de la jornada dentro de un personaje que la rebasa en edad 22 años. Aunque pudiera sonar comprometedor, se considera un hombre con alma de mujer porque decidió llamarse Paula por dentro y Miki por fuera. Su cometido principal es festejar el universo a través de los ojos sin vida de un roedor erguido en dos pies desde 1928. Cuando los niños lo descubren en alguna de las callecitas de la ciudad de miniatura, reaccionan de manera contradictoria. Algunos, los atrevidos, corren a su encuentro. Otros se acercan tímidamente. Los más precavidos se escabullen detrás de sus padres o escapan en busca de personajes más próximos a su sentido de la realidad o de la estética. Pero son los menos. Miki es la figura principal. Y aunque no monopoliza la atención, la atrae más allá de cualquier posibilidad de competencia. No tiene rival y lo comprueba cada vez que levanta a la altura de sus orejas redondas, una mano enguantada en blanco, mientras llama con la otra a los presentes. Dejad que los niños se acerquen, declara el ademán. Y mientras estos deciden si aceptan o no la invitación, yo aguardo pacientemente el momento de activar el parpadeo de mi cámara fotográfica. Vamos a pasar a la entrevista, donde charlamos con creadores y promotores de la región. En este caso nos acompaña el director de Conarte Juárez. Vamos a la entrevista. Hoy nos acompaña aquí en la Roda Teca, Daniel Miranda. Él es el director de Conarte Juárez y vamos a charlar con él. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto conerte como siempre. Gracias a ustedes por esta oportunidad también de charlar. Vamos a hablar de Conarte Juárez. ¿Qué es Conarte Juárez? ¿Cómo surge? ¿Cómo llega Juárez? Bueno, Conarte Juárez es un organismo de la sociedad civil. Entonces, es un organismo que fue fundado aquí en Ciudad Juárez en 2013. Pero la historia de Conarte se va hasta 2006 en la Ciudad de México. Esta organización, Conarte, que es el exorcio internacional Arte y Escuela, fue fundada en 2006 por la doctora Lucina Jiménez. Y busca básicamente desarrollar procesos de formación en artes para niños y jóvenes. Este proyecto surge inicialmente en las escuelas del centro histórico de la Ciudad de México. Hay escuelas de mayor conflictividad del centro histórico de la Ciudad de México. Y surgen también porque de alguna manera había que llenar una especie de vacío que se había creado o que se ha creado en los procesos de formación de nuestro país, de nuestro profesor de educación, de nuestro país, con respecto a las artes. Y si las artes han ido como diluyendo, según la doctora Lucina Jiménez y según los principios de Conarte, había una especie de vacío que había que llenar. Inicia en 2006 en las escuelas del centro histórico de un programa de danza y empieza a tener mucho éxito. En 2010, a Conarte lo invitan a organizar una intervención en Ciudad Juárez. Es como, a raíz de ahí, empiezan a buscar a una persona que empiece a desarrollar el proceso o el proyecto acá en Ciudad Juárez. Bueno, me invitan a mí. Acepto luego de ahí de conocer un poco el proyecto. Iniciamos una intervención aquí en Ciudad Juárez en 2010 en los centros de desarrollo comunitario, los centros comunitarios de la ciudad. Empezamos trabajando en 24 centros comunitarios con un programa de artes gratuito para niños de escasos recursos, para niños que están ubicados o que se encuentran en la zona periférica de nuestra ciudad. Y nosotros lo que buscábamos es que, bueno, desde un entorno comunitario, no desde un entorno escolar, no desde un entorno comunitario, empezar a trabajar con ellos en un proceso de formación en artes, en un proceso artístico, que fuera también orientado a construir una cultura de paz desde las artes. Es decir, a partir de las artes como un pretexto, empezábamos a trabajar con ellos el asunto sensible, el asunto emotivo, y eso nos permitía pensar que podíamos construir con ellos una cultura de paz y pensar que podíamos intervenir en una generación de niños y jóvenes que podían tener una visión distinta, una expectativa distinta de vida en nuestra ciudad. Nosotros trabajamos básicamente con cuatro disciplinas de las artes escénicas, que son el teatro, la música, la danza y el canto. Y con ellas, juntos, pues vamos a estos centros comunitarios a trabajar con estos niños, a compartir con estos niños en un proceso que ha sido también una enseñanza para nosotros. El proyecto de Conarte, en esta intervención que te comento, es el Chaviris, buscó incorporar a los artistas cuarenses que hayan sido ya formados, es decir, que han tenido un proceso de formación en las artes, o que tuvieran una gran experiencia también en las artes, y que tuvieran principalmente la intención, el interés de ir a las zonas de mayor dificultad, de mayor deterioro, de tipo social, estructural, de nuestra ciudad, para compartir sus experiencias, sus conocimientos con niños, que tal vez, si no fuera por esta posibilidad, no tendrían la oportunidad de acceder a las artes, en esta idea de que es un derecho fundamental de los seres humanos, y ahora es un derecho que está en nuestra constitución, pues es un derecho de todos los mexicanos. Oye, Daniel, dices que inician aquí en 2010, ese año, si no mal recordamos, fue un año difícil para la ciudad. ¿Cómo fue iniciar en ese año con Acne aquí? ¿Cuál es que tan difícil fue? ¿O fue fácil? ¿Hubo todo el apoyo? ¿Cómo se dio? ¿Cuáles eran las condiciones? Pues mira, fue muy difícil, sin embargo, fue muy difícil porque todos estábamos muy asustados, estábamos muy aturdidos por lo que estaba sucediendo, pero también en ese aturdimiento encontramos este espíritu de decir, tenemos que hacer algo, o sea, no podemos quedarnos encerrados en nuestra casa, simplemente esperando a ver qué pasa. Y ese fue el impulso que permitió que los artistas juarenses, los jóvenes, muchos de ellos juarenses, por adopción o por nacimiento, tuvieran ese ímpetu por ir a las zonas en las que aparentemente eran las más difíciles también, es decir, yo no estoy seguro si esas son las zonas más violentas acá, estoy seguro que son las zonas que tienen mayor deterioro, en muchos sentidos, mayor vulnerabilidad, en muchos sentidos. Entonces, se hizo una convocatoria pública, se hizo un proceso de formación con ellos para compartir una metodología que Conarca ha diseñado, ha desarrollado a lo largo de estos años que te he mencionado, y bueno, se integró un primer equipo de 65 maestros que iban a 24 centros comunitarios cotidianamente. Y bueno, en aquel entonces contamos con el apoyo institucional de instancias federales, en aquel entonces la Secretaría de Salud y Social fue la que usó los recursos financieros para desarrollar ese proyecto y bueno, en una colaboración muy estrecha también con el gobierno municipal a través de los centros de desarrollo comunitario. Eso me lleva a preguntarte precisamente sobre la cuestión del financiamiento, pero vamos a hacer una pausa y me lo contestas al regresar, ¿te parece? ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Estación Norte.